Yo creo que hay grandes periodistas que han ido en la historia que yo viví, ¿no? Petrón de Salazar, Carlos Fuentes, Pepe Murillo, Marco Hidalgo. Bueno, te puedo mencionar un sinnúmero de periodistas, pero hay una verdad. Para mí, uno de los más grandes periodistas que fue parte de la historia de Barcelona fue Vito Muñoz. Y lo digo abiertamente. Vito, en el mundo del estadio, fue un hombre fundamental, una piedra fundamental para lograr la construcción de ese estadio.